Y esto va pa' todos los garoteros, carajo Oye Lucho, moña, nos vemos en el Festival de Galera Ay, me mandaste a decir que no me ibas a pagar Ay, me mandaste a decir que no me ibas a pagar Ay, pero como no me pagué Carro, te te voy a dar Te lo pego y te lo pego Carro, te te voy a dar Te lo pego y te lo pego Carro, te te voy a dar Ay, te lo pego en la cabeza Carro, te te voy a dar Y de nuevo La banda de Nayo O al que quiera ¡Viva! Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar La gente estaba pidiendo una música mejor Y yo para complacerlos le traje nuestro pollor Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar Música con cuero y flauta Bombardino y acordeón Y cuando suena la gaita Se forma este parrandón Tenía María Parfán Pa' que lo pariste en la gaita ¡Mira más! Y este es el sabor De mi música colombiana Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar En la fiesta de San Pedro Yo me voy a emborrachar Porque me encuentro sabroso Y vamos a parrandear Al que quiera, vení a bailar Hasta las quince de la mañana Me voy a tocar Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar A todos los barranderos Les canto de corazón Esta es la banda de Nayo Que les toca este cumbión Música Señoras y señores Y con ustedes El rey de la gaita corta Toca Nayo, toca ¡Viva! Música 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 Julio Oñate y Juan Amin Canta, gallo, canta Música Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar Canta, gallo y sus murallas Barranquilla y el carnaval Santa Marta con su playa Todas lo van a gozar Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar Al que quiera, vení a bailar Ahora le voy a tocar En México la manchera El rock para Nueva York Aquí yo quiero en Maicena Con una botella de ron Oye, Frank Gutierrez Sube, sube, sube Y pa'l que quiera Pa'l que quiera que venga Aquí está la banda de Nayo Música 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 Música